Hola amigos y amigas de Toma Nota, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, en nuestra participación anterior habíamos hablado de la aplicación Cuidar Verano, que es esta nueva modalidad de la tradicional aplicación Cuidar, digo tradicional en este contexto de pandemia que lanzó el Gobierno Nacional, pero bien para aquellas personas que decidan tomarse algunos días en estas vacaciones de verano, que mal no van a venir después de un 2020 para el olvido, absolutamente, en este contexto de pandemia, de COVID y todo lo que hemos tenido que pasar a lo largo de estos meses. Bueno, bien, la aplicación Cuidar Verano no solo es lo que vas a necesitar de acuerdo a algunas ciudades o provincias que decidas visitar, sino más bien algunos otros trámites personales. Obviamente cada distrito tiene sus particularidades y es por ello que hoy nos vamos a meter directo y lisa y llanamente en el contexto que queremos explicarle a todos ustedes. ¿Qué tiene que ver con nuestra página que es www.argentina.gov.ar? Así lo vas a conocer. Bueno, muy bien, supongamos que decidís irte de vacaciones a Córdoba. Bueno, ¿qué es lo que pide Córdoba? ¿Qué no pide Córdoba? ¿Tengo que llevar la famosa declaración jurada de verano o de vacaciones que pide el Gobierno Nacional? Bueno, en el sitio oficial de la Presidencia de la Nación, de argentina.gov, con B larga, puntuar, baja hacia la mitad de la página y vas a encontrar un recuadro que dice Permiso de Circulación COVID Verano 2019. Bueno, muy bien, una vez que cliqueas, si no la tenés hecha, bueno, la podés hacer o desde la aplicación del teléfono o la podés hacer a través de su página web en una compu. Personalmente recomiendo la computadora, es mucho más cómodo, los datos se pueden cargar de mejor manera, no hay error de tipeo o si lo hay es el menor posible, pero además siempre está bueno tener algunas otras pestañas con algunos otros datos arriba. Bueno, vas a ingresar, vas a colocar tus datos personales, algunas provincias te van a pedir que pongas la dirección o el quit del alojamiento donde vas a ir y la fecha tanto de partida de tus vacaciones como la fecha de regreso. ¿Esto para qué sirve? Para que los distintos entes de control de las distintas ciudades, de las distintas provincias, puedan llevar el número de cantidad de personas que se movilizan en este contexto de pandemia, pero además alertar a los distintos sistemas de salud para saber cómo contener en el caso de que existe una posibilidad de contagio o un pequeño rebrote dentro de esta etapa de verano en la República Argentina. ¿Qué pasa cuando lleno los datos y los mando? Bueno, muy bien. De acuerdo al lugar donde vayas, la aplicación o la página se encarga automáticamente de dirigir tu formulario hacia el municipio o hacia los entes de salud que estén a cargo de llevar el control y de autorizarte el ingreso a las distintas ciudades. Es un trámite que, según dicen desde Presidencia de la Nación, no tarda más de 24 o 48 horas. Una vez obtenida la respuesta, por lo general se está pidiendo que se haga con mucha anticipación. Es decir, si ya tienes reservado el lugar o ya sabes a qué destino vas a ir y cuántos días vas a estar a esta altura del mes de diciembre, empeza a hacerlo. Siempre es bueno prevenir, obviamente, que después lamentar en los contextos o estando ya en la ruta que te pidan algún trámite que no tenías. Bueno, muy bien. Una vez realizado todo esto, el municipio o los COE o los entes que estén a cargo de este formulario digital te lo van a reenviar a tu cuenta de mail con la respuesta. Este reenvío y esta respuesta va a ser a través de un PDF. Si bien podés, si querés imprimir el PDF, podés tenerlo también en el celular. Digo, podés tener las dos opciones. Siempre es recomendable tener todas las opciones posibles para que esto, obviamente, al momento del trámite o de extravío de alguna de las formas, tengas tu seguro y tengas tu situación de declaración jurada pura y exclusivamente para poder mostrarlo. Y además, es un resguardo. En lo personal yo lo haría. Obviamente, queda decisión de cada uno de ustedes si deciden que gastar la cantidad de hojas o papeles no tiene sentido o si ya con llevarlo en el celular basta y sobra, también es válido. Bueno, muy bien. Esta declaración y esta respuesta que te van a mandar desde los municipios o desde los gobiernos de las provincias que vos decidas visitar, además va a incluir un código QR. ¿Cuál es la ventaja de este código QR? Que vas a poder imprimirlo. Lo vas a poder pegar en el parabrisas de tu vehículo. Y los agentes policiales o sanitarios que decidan pedirte los requerimientos para poder ingresar a las distintas ciudades van a poder escanearlo directamente y van a tener el parabrisas o los datos personales tanto tuyos como de las personas que viajen con vos. Recordá que en la aplicación te van a pedir tu DNI, el DNI de las personas que van a viajar, que edad tienen y si estas personas o vos deciden o decidís volverte antes del periodo que vos publicaste pero las otras personas no, vas a tener que realizar otro pedido más de habilitación con la fecha en la que vos vas a regresar y el resto del grupo no. ¿Ok? Eso es un dato importante. Bueno, muy bien. Volvemos a la página. Argentina.gov.ar Una vez que cliqueas esta pestaña, una vez que haces el requisito hay un mapa con una cantidad de información muy interesante que además es fundamental y que la hemos buscado por todos lados porque las preguntas más frecuentes es Che, yo voy a Mendoza o yo voy a Córdoba o yo voy a La Rioja. ¿Qué piden en esas provincias? Bueno, muy bien. Hay un mapa en www.argentina.gov.ar con todos los distritos nacionales donde vos vas a poder cliquear y te van a decir Bueno, en tal provincia piden PCR, en tal no. Acá sí tenés que ir con la declaración jurada nacional en esta no hace falta o acá tenés que pedir además un adicional que es provincial. En el caso de que las provincias tengan algún detalle particular por fuera de lo que la nación pide cliqueas en ver más detalles y ahí te va a especificar a dónde tenés que ingresar o a quién se lo tenés que pedir. Toda la información está en www.argentina.gov.ar si decidís viajar porque además de tener la aplicación Cuidar Verano donde vos te vas a poder hacer un autocontrol de síntomas y en el caso de coincidir en más de 3 o 4 contactarte con un servicio de emergencia en el lugar donde estés esta página te está brindando una información que es valiosísima en estos contextos de pandemia que es enterarnos que van a pedir las distintas ciudades o las provincias para poder ingresar. Te repito, www.argentina.gov.ar vas hasta la mitad de la página aparece permiso circular verano cliqueas, llenas los campos con tus datos o si no, revisas el mapa del destino que vos querés elegir y de paso te vas haciendo de la información que necesitas. Por supuesto se pide que no se haga turismo golondrina que no se visite en distintos lugares en el caso de que vos decidas visitar el partido de la costa bonaerense y decidas tener 3 o 4 destinos vas a tener que sacar un permiso para cada uno de los destinos donde vayas a diferencia de si vas a un solo destino con un solo permiso basta y sobra en el caso de que por alguna situación tengas que extenderlo vas a tener que volver a ingresar a la página y vas a tener que volver a hacer el pedido aduciendo que necesitas una extensión de tiempo o que te vuelves antes no, en ese tipo de casos no habría problema así que a preparar las valijas a preparar los teléfonos a preparar las aplicaciones www.argentina.gov.ar todo listo toda la información en un solo sitio y a cuidarnos por supuesto la pandemia no terminó independientemente de las buenas noticias que estamos teniendo con las vacunas es necesario seguir cuidándonos para evitar un rebrote a mayor escala mucho antes de lo que se prevé en los próximos subbloques y en las próximas salidas de Toma Nota vamos a seguir charlando de esto porque es el tema por supuesto de esta etapa del año hasta nuestro nuevo encuentro chau chau